En su artículo primero previenen, en un primer aspecto, la suspensión total de eventos o fiestas sociales en la vía pública, espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, fiestas patronales y visitas a panteones o cementerios, suspensión total, reducción de aforo al 50% y cierre a las 22 horas 59 minutos de establecimientos con giros reglamentados por los ayuntamientos, tales como bares, cantinas, centros nocturnos, salones de fiestas o eventos y tiendas de conveniencia, entre otros. Reducción de aforo al 50%, espacios de uso común, tales como parques, jardines y plazas, mercados y centros de abasto. Reducción de aforo al 50% y control de acceso en licencias comerciales que sean relativas a actividades esenciales, incluidos gimnasios y prestadores de servicios. Acceso solo individual, restricción a grupos o parejas y prohibición de acceso a menores de 15 años en centros comerciales y supermercados. Las personas que requieran asistencia podrán ser acompañados por una persona. Restricción de aforo a 20 personas y duración máxima de cuatro horas. Servicios funerarios con causa de muerte no relacionada con COVID. Se recomienda que la muerte relacionada con COVID no tenga velación. Estas son las principales actividades que estarán sometidas a estas restricciones a partir del próximo jueves o el miércoles a partir del primer minuto del jueves para ser vigiladas por los ayuntamientos y con la colaboración de la Guardia Sanitaria. Esos serían los aspectos regulados por este decreto. Muchas gracias. Gracias.